Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del let's play de este clasicazo llamado Max Payne. Antes de comenzar, como siempre lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Como siempre deseando que paséis un buen rato, que disfrutéis, que disfrutemos de nuestro hobby, los videojuegos. Antes de iniciar el vídeo, como siempre, soy un pesado, lo sé, pero ya sabéis un poco cómo funciona esto. Os pediría que si os gusta el vídeo, si disfrutáis de la serie, si pasáis un buen rato aquí en el canal, pues sería maravilloso y fantástico que apoyarais en forma de like. No os cuesta nada, es completamente gratuito, es solamente un clic y ayudaréis un montón, de verdad. Muchísimas gracias, solamente un movimiento de mano. Gracias de antemano. Continuamos, como digo, con el vuelo de Max Payne, seguimos en esta zona, en esta especie de parking, ¿no? Donde vamos bajando diferentes niveles. Antes de eso, por favor, permitidme, dejadme un segundito para que... La energía me inunde, me inunde y siga buscando con gracia, energía y potencia, pues por supuesto, la forma de ayudar a Max Payne, ¿no? A, ya sabéis, a buscar venganza. Oye, cuánto me alegro, de verdad, de la camioneta esta, ¿eh? Ya era un poco pesado el conductor. Ahorita nos viene otro de adelante. Fantástico. No vamos a tener mucha forma de darle. Joder, macho, madre mía, to the limit, amigos. ¡Al límite! Aquel, aquel le dio... Hay fuego amigo, creo que hay fuego amigo. Sí, hay fuego amigo. Y en ocasiones los enemigos están juntitos, unos de otros, que acaban haciéndose daño a ellos mismos. Uf, daño que me acaba de hacer a media hora aquí el colega, chaval. Madre mía. Me pegó un viaje en... Todo el morro. Vale, creo que no hay nada más. Aquí tal vez. Oye, pues mira, estupendo. No me voy a quejar, ¿no? Ah, que ahora no salgo de aquí. No me fastidies a que ahora no salgo. Mínimo que puedo... ¡Uy! Pensé que no salía, chaval. Pensé que me quedaba ahí eternamente, pero no. Digo, que tengo que salir y reiniciar la zona. No, no, no hizo falta. Bueno, pues nada, seguimos bajando. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Vale, cogemos un poco para la Colt. Vamos a coger la Ingram. No hay nadie. Bueno, un segundito. Hay veces que... Mi televisión, cuando estoy mucho tiempo grabando, pues ya sabes que los monitores para el tema de energía y demás, pues directamente a los X minutos se apagan solos. Y como paso mucho tiempo grabando y no toco absolutamente nada, pues entonces muchas veces justamente ocurre eso. Vale, tenemos aquí munición para la Colt. Va bien, ¿eh? Joder, la M79. Me dicen que va guay, ¿eh? Me comentan. Me comentan que va bien. Vale, lanza... Lanza cohetes. Buenísima. Bien, cogemos los analgésicos. Me encanta el sonidillo de los analgésicos. Me pone muy feliz. Bien hecho. Bien hecho. Es que me cogió... Me cogió con la Ingram, tío. Y me puso... ¿Cómo pudo pasar él? Ah, saltó por aquí. Tío, listo. Me la voy a comer. Bien. Taladradora. Una cabina empezó a sonar. Taladradora. ¿Sí? Max P. Lo que prefieres. Te habla Alfred Wooden. Puedo darte el nombre de tu enemigo. Ven ahora al Edificio Asgard. Te estamos esperando. Edificio Asgard. Capítulo 5. En la Tierra de los Ciegos. El tuerto es el rey. Wooden me esperaba en los escalones del viejo edificio. Señor Payne. Vamos dentro. Los otros están ansiosos por comenzar. ¿Los otros? A pesar de la idea general equivocada, este edificio es dos años más viejo que el ayuntamiento. Siendo así el edificio municipal más antiguo que aún se utiliza aquí, al pie del puente de Brooklyn. No me tome el dedo. El viejo hizo de guía turístico mientras me conducía por una sala oscura. Las respuestas que yo perseguía estaban cerca. Señor Payne. Me gustaría presentarle a mis colegas en lo que llamamos el Círculo Interno. ¿Habéis visto muchos expedientes X? Ha visto los archivos del Proyecto Valhalla. Podemos llenar los huecos. Proporcionarle la información perdida en esos archivos. Todos estábamos involucrados en los primeros pasos del proyecto durante la Guerra del Golfo. ¿Cuál era la pega? Nos gustaría desvelar todo esto, pero nuestras manos están atadas. ¿Y qué ganan ellos? Haciendo esto. Su nombre es Nicole Horn. Ella era la figura clave del Proyecto Valhalla. Cuando la financiación se espació, ella sencillamente rehusó dejarlo. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. Nicole Horn es la presidenta de la Corporación Aesir. Tiene la mitad de la ciudad en su bolsillo. Esto debe mantenerse bajo secreto. Si intenta hacerlo público, negaremos cualquier conocimiento al respecto. Necesitamos que la elimine. Después podremos protegerle. Hacer que se retiren todos los cargos. ¿Seguro? No sé. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. Era un espectáculo impresionante, pero... Era un espectáculo impresionante, pero decidí dejarlo pronto de todos modos. Solo tenía un visor de la luz. Afortunadamente para mí. Taladradora. Taladradora. ¿Qué es la taladradora, tío? ¿La taladradora es una especie de escopeta? Ah, vale. Es una escopeta, entiéndase. Es una nueva escopeta. Tampoco es que sea remanocha. A ver. Funciona bien. No me voy a quejar. Eso es más que evidente, pero bueno. Es como una especie de escopeta automática. No lo sé, tío. Sí, me la cambio por... Sí, es algo así. Vale. Fantástico. Veo. Maravilloso. Vamos a recuperarnos un poco. En estas zonas tan estrechas... No sé. Banco tirador. Bien. Uno de esos tiros me llegó o hay otro en otra posición. No, creo que fue... Un tiro rezagado. No tenemos a que hacer eso. O sea. Uf. ¿Cómo está el patria? Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior. Vale. Vamos a ver lo que se ve en el monitor. Supongo que habrán acabado con todos. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlcuro de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. O sea, que estaba mintiendo, tío. Qué gracia. Hombre, era más que evidente. Era más que evidente, pero qué desgracia. Eliminó a todos y se quedó ahí haciéndose... Haciéndose el muerto. Vale. Todo cerrado. Obviamente no sabemos... Me encanta que los enemigos se calientan, tío. La IA se calienta. La IA en cuanto detecta que no nos mata, se le va un poco la flapa y se viene contra ti. Uf. Buenísima. Vamos a esperar a que desciendan un poco las llamas. Bien. Lo dicho, la IA se le va mucho la flapa. Habrá algo interesante arriba. Granada. No lo de gracia, hostia. Que amor a las... Que amor a las granadas, eh. Proporcionando un servicio. Los enemigos son relativamente inteligentes. Utilizan el arma. Y luego, en cuanto pueden, pues empiezan a tirar... Granadas. Vamos a ir completos. Y todavía nos queda ahí uno. O sea que sin problema. No parece que haya mucha distancia. Me encanta la frase que dice, buscar y destruir. Cuando te encuentran cara a cara. Es brutal. Dola muchísimo. Como si estuvieran... Como si fueran robots, tío. Como si estuvieran, ¿sabéis? Vale, aquí tenemos otra emisora de rabia. A ver qué dice. ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Jim Bravura. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. El personaje con el nombre más molón... Vamos. Jim Bravura. Está muy chula. ¿Sabes qué mola un montón? La banda sonora, tío. Los temas musicales están mal. Están muy chulos, sí señor. Mira, munición para... Exacto. El M79. Bien, esta parte está abierta. Pillada, nene. Que no se engañe que es un juego que tiene sus años. Yo os digo que el control... Hay cositas, por ejemplo, el tema de los saltos y eso. Que bueno, puede que a lo mejor... Pero en cuanto al control de disparar, el control de mover a nuestro personaje y tal. Ese es magnífico, en serio. Es brutal. Hay una cinta de vídeo sobre la mesa. Brutal, en serio, brutal. La diversión está intacta. Eso es serio. Michael Horn había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden. Pero presentía que cuando todo esto acabase, cualquier garantía sería útil. Al buen chantaje, amigos. Al buen chantaje sexual. Sí, señor. Algo que no falla. Cerrado. Buden me había dejado un regalo. Aesir. Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación Aesir estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. De acuerdo, y ahí seguramente va a ser donde va a terminar. Recordáis que al inicio del juego veíamos justamente el instante final, ¿no? Los instantes finales de la historia y era en un edificio enorme, en una especie de rascacielos. Capítulo 5. Una fortaleza de ciencia ficción. ¡Ojito! ¡Buena, compi! ¿Hay alguno abajo? Se está poniendo nerviosísimo. Se está poniendo nerviosísimo. ¿Eras tú, guapo? Vamos a mirar zona por zona. Sobre todo por el tema de conseguir cositas y tal, pero bueno, también por echar un vistazo. No basta a nadie. No basta a nadie. ¡Ostras, tío! Tirando de M79, ¿really? Tirando de lanzagranadas, tío. Vale, no tenemos forma de salir. Tenemos que bajar. Vale, me da un poquito de miedo. Entonces, ¿cómo me da un poquito de miedo? Al principio... Bueno, no estallo. Vale, última vez. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué fue ese pitido? Fue un pitido ahí bastante... No vamos a poder darle desde aquí, ¿verdad? No, vamos a tener que tirar una granada. Estallan los dos, sí. Estallan los dos. Ingram... Doble hereta. ¡Fantástico! A ver. Vuelvo a decir lo mismo. Mecánicas que ahora nos resultan chorras, en el momento tuvieron que ser una masada. Este juego, jugarlo en el momento en el que salió, tuvo que ser algo increíble. Tuvo que ser algo increíble, en serio, ¿eh? Tuvo que ser flipante, tío. Tal cual. Tuvo que ser alucinante este juego en el momento en el que salió. Yo recuerdo, recuerdo perfectamente, ¿no? La que se montó. Año 2001. Uf. Esto... Muy tocho. Yo había soñado con la venganza. Los sueños siempre eran pesadillas. Sobre acercarse y luego caer. Pequeños problemas ahí en el audio. Ahora estaba cerca. Tenía un nombre para guiarme. Nicole Horn. No tenía nada que... Nicole. 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 ¿Cómo me vine arriba, tío? ¿Cómo me vine arriba, tío? Ni me fijé. Ni me fijé. Estaba ya todo... Iba todo encendido, tío. ¿Cómo? ¿Cómo me vine arriba, tío? A ver, sí Fantástico Ni lo vi, ni lo vi, os lo prometo Estaba tan encendidísimo ya Vale, parece que ha tirado las estanterías El círculo interno tenía todo un historial ¿Dónde está? ¿Arriba? Oigo Arlen por ahí, seguramente estará arriba Tiene toda la pinta El proyecto Valhalla no era lo único En lo que había estado involucrado el círculo interno Había dos filas de armarios llenos de archivos La pérfida sociedad secreta Existía hacía mucho, siempre manejando Las cuerdas desde las sombras No podía decir que lo sintiese El movimiento de Buden había reducido La lista de miembros del club a uno El viejo me quería en el servicio de limpieza También era mi problema La lista de miembros a uno Oigo a alguien por ahí O por lo menos oímos a alguien antes Está justamente encima de nosotros, creo Está Exacto ¿Estamos dándole? No estoy dando ninguna, ¿en serio? Sí, ahora creo que sí Creo que alguna le dimos, sí Creo que alguna le dimos Vamos, tenemos que ir por aquí Esta puerta ahora está abierta Porque aquí hay mucha pasilla Seguimos, 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 seguimos Vamos, vamos, Max Noto que estamos cerquita, amigo Adelante con él Bien Vámonos Un helicóptero Un helicóptero Buenísima Acaba de poner una mina, eh Cuidadito, pone una mina Un explosivo Lo que no sé Es dónde está El inicio Ahí Sí, vamos a poder darle desde aquí Sin problema ninguno Vale, eso nos va a permitir subir Supongo Ya que esta zona seguramente está inactiva No No, vale Podemos, sí Podemos subir por las dos partes Pensé que estaba cortada en algún momento En alguna zona, obviamente Para Para aparecer, ¿no? Esa columna Capítulo 7 Nada que perder Buena Mala suerte, tío Ahí como me lié Bastante tontamente Las cosas como son Escopeta Sí Vale Aquí tenemos munición para el francotirador Necesito Recuerda Y esa zona de aquí Vale Vale, aquí no parece que vayamos a ningún sitio No, damos en una sección que está completamente cerrada Y nos están Mierda Nos están dando Muchísimo de francotirador Tiene pinta de que nos lo Vamos a tener Lo vamos a necesitar ahora por alguna razón O eso quiero entender La cara, tío La cara, por favor La cara Bien Bien ¿Cómo podremos bajar a...? Ah, esto está abierto A ver Necesitamos... Amigo, yo también tengo escopeta ¿Eh? Y sé usarla Aquí vamos a poder salir Qué chula está esta parte, tío Es una gozada, tío Con esas con las que bajamos A veces estamos más cerca del hall Poner orden A eso hemos venido Estamos ya muy, muy cerquita del hall Sí, eh Femení Si has visto uno No lo has visto Seguro Nunca os confiéis No hagáis lo que yo hago No hagáis lo que yo hago Cogedle Disparad a matar Vamos a acabar con esto ¿Cómo se resiente el juego Cuando aparecen muchos enemigos En pantalla y tal ¿Alguien más por ahí? Buena Al exterior Ojo por ojo ¿Cómo? Vamos cargados hasta los topes de armas Y pasamos por el arco Y nos salta Son detallitos chorros Pero molan La mía no era la aproximación más original al problema No era como si todo ya hubiese sido hecho antes Ojo por ojo El primer principio de la venganza Tan viejo como la suciedad Aún pegaba fuerte Lo principal de ir tras alguien Con la intención de matarle Era no convertirlo en algo personal Lo cual de todos modos Acababa siempre siendo así Como lo hizo conmigo Definición de... Es algo personal Por supuesto La historia de Max Payne Pensando en ello Aguantando la rabia Cuando estaba preparado Aparqué el buga robado En la entrada del cuartel general De la corporación Aysir Salí Entré y rompí Tenía una bala para Nicole Hor Tenía 10.000 balas Con el nombre de la bruja en ellas Ella tenía sistemas de seguridad ultramodernos Mercenarios Y armamento suficiente Como para empezar la tercera guerra mundial No había nada que tener Nueva York desapareció Tras un velo de nieve Había cruzado el umbral Este era su dominio Elegante, sexy y sin alma Todo cristal y acero Sistemas de seguridad Detectores de metal Códigos de acceso Frío Y aquí es Donde va a terminar todo Justamente amigos Aquí es donde va a terminar todo Frío como una nevera Frío como un arma